La Benjamina de los Reyes no deja de sorprender a sus familiares y roba protagonismo a la princesa Leonor en una fecha muy especial. En las últimas semanas, se pusieron sobre la mesa las coincidencias que existen entre la infanta Sofía e Irene de Grecia, ya que ambas, con el tiempo, se acostumbraron a ser la sombra de sus hermanas mayores, la princesa Leonor y la reina Sofía, respectivamente. La sobrina y tía no solo comparten el amor y la admiración hacia sus hermanas, sino también el deseo de ayudar a los más necesitados, especialmente ahora que se acercan fechas tan importantes como la hermana de la Emérita abandonó su vida bohemia para dedicarse a ser la mejor compañía que podría tener la madre del rey Felipe en ausencia del rey Juan Carlos. Sin embargo, más allá de iniciar una etapa en Zarzuela, jamás dejó en el olvido su lado benéfico. De hecho, vive entregada a la solidaridad, y estos pasos ahora los sigue la Benjamina de los Reyes desde Gales. Desde que la infanta Sofía inició su formación educativa en el Atlantic College de Gales, poco y nada se sabe sobre su día a día. De hecho, la última vez que se logró apreciar una imagen suya fue en la celebración de los 18 años de la princesa Leonor en el mes de octubre. Sin embargo, a través de la cuenta oficial del bachillerato, se conoció el reto navideño solidario que tiene por delante en las próximas semanas. Gracias a las generosas donaciones de todos el año pasado, apoyamos a cuatro estudiantes para que vinieran a la universidad, y tenemos como objetivo hacerlo de nuevo con vuestro apoyo. Así que, si estás considerando hacer una donación caritativa en este próximo período festivo, por favor piensa en nosotros, expresó el anuncio del WC Atlantic College de Gales sobre la actividad solidaria de la infanta Sofía y el resto de sus compañeros. El bachillerato internacional del Atlantic College de Gales, donde se encuentra estudiando la infanta Sofía desde el pasado 17 de agosto, Comunicó de esta manera que desde el 28 de noviembre al 5 de diciembre, junto a los alumnos de la institución y sus familiares, estarán participando de una campaña navideña de la organización Big Gift para apoyar a jóvenes refugiadas con el fin de completar sus estudios en el WC. La sobrina de Irene de Grecia será parte de una campaña que, además de ayudar a jóvenes refugiadas, también incentivará a cada uno de los estudiantes del bachillerato a despertar su lado solidario y ser excelentes personas, además de profesionales. Lo bueno de esta campaña es que cada libra donada se financia a través de la campaña Big Gift. Entonces, si donas 10 libras, recibiremos 20 libras, concluye el mensaje de UWC sobre el desafío de la infanta Sofía.